Con tan solo un mes de clases, estas son las primeras verónicas que realizan los 22 alumnos de la Escuela Taurina de Tetla de la Solidaridad, que es encabezada por el matador retirado Raúl Alduzin Reyes y el torero José Luis Angelino. El grupo de estudiantes, próximas figuras de la Fiesta Brava, visitaron la ganadería García Méndez, ubicada en el rancho Helocote de este municipio. Previo, los estudiantes recorrieron la galería de fotografías con las que cuenta esta ganadería y conocieron la última morada del ya desaparecido Rodolfo Rodríguez El Pana. Ya en el ruedo, desde los más pequeños hasta los adolescentes, mostraron su emoción por estar en una plaza y, de manera individual, comenzaron a realizar sus primeros pases. En entrevista, el matador José Luis Angelino afirmó que estar con niños y niñas lo retroalimenta y, además, permite que ellos cuenten con una formación de disciplina y respeto. Tenemos chicos de Terrenate, tenemos chicos de Guayatlipan, tenemos chicos de varios municipios del estado de Tlaxcala y que todos los días llegan con ilusión a las de cuatro a seis y media, siete de la tarde para aprender, para entregarse. Aparte del toreo de salón, tenemos la activación física, que es muy importante. Los toreros de ahora son atletas de alto rendimiento. En tanto, el también apoderado de José Luis Angelino, Raúl Alduzin Reyes, destacó la importancia de que la afición no se pierda. Uno va aprendiendo de manera un poco más rústica muchas veces, ¿no? Vas aprendiendo conforme el proceso te lo va pidiendo. Y en este caso, bueno, pues se les está dando esa facilidad. Tienen al maestro José Luis Angelino, que aparte, pues bueno, es el ejemplo viviente de todo lo que es ser torero, ¿no? Entonces, pues tú imagínate, llegan los niños y pues dicen, bueno, es que si mi maestro me lo dice, pues yo le creo, ¿no? Formados en media luna, las promesas del toreo demostraron lo aprendido en este primer mes de clases y enseguida, uno a uno, realizó algunos pases con una vaquilla del lugar. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.